¡Suscríbete al canal! 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 Ay mira como zapatea, el sombrero le queda, ay mira, ay mira tu pantallón, mija, mira, ay la jodosera, está viendo el mariachi, vos no te confesas, callate, es ridícula No se la podemos hacer tan fácil, amiga, no, amigo, amiga, no se olvide esta amiga de lo que nos han hecho 5 años, amiga Ahí esta el mariachi México, hace una hora que estamos tocando y las chicas no salen, que pasa compadre con ustedes Será porque ya las hemos perdido, las perdimos las pelotas cabrón Pues mariachi México quiero que ahora nos toquen el rey, que toquen el rey Ya párale compadrito, párale ya que me estas haciendo cosquera Pues canse que rojitos de música Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que van a llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Y llorando se van a quedar con perro Ay hija que esto es mala Pero si vas a medirte Pero vésame Callate yo voy a ir a buscarlo Ay perra traicionera Contérate que ya te leo las chapaquitas Chapaditas Retiradas de mariachi Llorando por la perrita Llora y 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 ll